Sí, tal cual. Estamos como súper, súper contentos. Bueno, es color agosto. La idea es llenar de color la Biblia y por eso hemos invitado, como ven, la decoración de la escuelita, el taller para niños que tiene la Lino y ellos han hecho esta hermosa intervención en el hall que siempre tratamos de ir cambiando para que cuando la gente ingrese se sorprenda. Y creo que se van a sorprender bastante este mes. Bueno, empezamos por este sábado con propuestas súper lindas para toda la familia. Sí, exacto. En realidad tenemos, este fin de, tenemos varias cosas. Empezamos el viernes con una intervención musical diferente que las súper invitamos a que vengan. Está a cargo del grupo acá, que es Silvia Angles y Caegui, Julio Caegui. Ellos hacen La vida que suenó, se llama, y es paisaje sonoro e intervenciones musicales en el momento, improvisaciones, también va a haber algo de imagen y un poco recuperar la historia de ellos del verano pasado, que fue medio verano, todavía cuarentena. Así que, bueno, es una cosa muy interesante, nueva para venir a ver y poder disfrutar. Es para todas las familias. Tenemos, hay un, 500 pesos sale la entrada y hay descuento para estudiantes y socios. Bueno, y el sábado ya las actividades más orientadas a los niños. Sí, el sábado hacemos como el súper gran festejo de las infancias. Va a ser a las 16 horas, acá en Le Biblio. Vamos a inaugurar el espacio del auditorio para niños, digamos, porque va a ser la primera vez que hacemos un gran evento para niños en el auditorio. Están todas las familias invitadas para niños de todas las edades. Siempre menores de 3 años, aconsejamos que vengan acompañados de los adultos. Es más, aconsejamos que vengan los adultos a acompañar a sus niños, porque la idea es compartir con ellos, que sea un momento de encontrarnos. Y, bueno, va a estar Ceci Borri, que va a hacer su show de marionetas y sombras, que también es algo diferente y novedoso y que nos encanta, que han estado circulando por las plazas de la ciudad en otros eventos. Pero, bueno, aquí trae el show que se llama La Máquina de Hacer Pájaros. Y vamos a también nosotras, las chicas del rincón, estar ahí como interviniendo, participando, siempre van a estar presentes los libros. Y para finalizar, una actividad, porque a todos nos gusta hacer cosas, llena de colores. Les voy a decir eso nomás, para que sea sorpresa. Bueno, la sorpresa es que nos podemos encontrar también y disfrutar de toda esta actividad. Exacto, sí, sí. La invitación es como esa, ¿no? Encontrarnos, estar juntos, poder compartir. Y, bueno, empezar a habitar con los niños los distintos espacios de la Biblia. Bueno, no termina acá, porque agosto sigue y hay más. Sí, por supuesto. Por suerte, estamos así todos los meses llenos de actividades y propuestas. Y lo lindo es que son cosas diferentes, para, como vos decías, para toda la familia y para todas las edades. A la noche, el mismo sábado, va a estar Guillermo Villaca y amigos. Va a estar haciendo así, se llama Resilencia. Y va a tener muchos amigos invitados, músicos. Y van a hacer el show a partir de las 21 a 30 horas, también en el auditorio. Y el otro finde también hay algo. Y el 27, el sábado 27, tenemos teatro, fuera de contexto, una obra de Sonia Pereira y Silvina Ferreira a las 21 a 30 horas. Siempre, para más detalles, más información, tenemos las redes, tenemos nuestro WhatsApp, 03571-412-148, que ahí nos pueden preguntar, nos consultan, siempre les mandamos los links. Y también acá en la Biblia pueden venir y está toda la información. ¡Gracias!